Estrategias que suman, programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos, arrancando, comenzando nuestras estrategias que suman, hoy con un programa bien, bien picadito para compartir con ustedes. Ante todo y como primera medida agradecer por supuesto a Gerardo Subirana que está en los controles, yo estoy haciendo el programa de vía remota desde mi casa, manteniendo la distancia como corresponde, y un beso también para Carolina, para Carolina Moyo que nos asiste dentro de lo que es la parte de la producción. A ver, el fin de semana ha sido un día muy particular, entre otras cosas, ustedes saben que el domingo se conmemoró y se celebró el Día del Periodista. Yo me quiero tomar la atribución de agradecer infinitamente a aquellos que se han acercado, que por lo menos nos han hecho llegar los saludos, muchísima, muchísima gente, pero me voy a tomar la veña de hacer una excepción. Mil gracias a la gente de Banco de la Nación, nos han enviado un presente, un regalo, una experiencia muy pero muy particular, saludos y cariños inmensos para la gente de Fiat Chrysler, el banco, el HBC, Banco Provincia también, Copal, Cadiel, Banco Galicia, y por supuesto la gente también de Mercedes-Benz que nos ha hecho llegar los saludos en esta jornada. A ver, esto es todo un trabajo y una tarea que se tiene que hacer en conjunto, día dos, porque si no, no funcionan las cosas, básicamente es eso. Nuestras estrategias que suban en el día de hoy arranca justamente con algo que ya mencionaba recién, y me refiero a Mercedes-Benz de Argentina. Verónica Nieman está en contacto, en comunicación con nosotros, ella es responsable, es la jefe de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de la firma Automotriz. Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Mabel Traver, te saluda. Mabel, muy buenas tardes, gracias por este espacio. No, por favor, faltaba más. Verónica, te hago una pregunta. Yo recibí la información días pasados, lo he dado a conocer también, de lo que fue la reapertura del tema de Fabril en el caso de Mercedes-Benz. ¿Nos podés contar qué pasó al respecto? Sí, cómo no. Bueno, nosotros ya esta semana es la tercera semana que estamos en producción, empezamos el 26 de mayo, luego de adecuar nuestras instalaciones en la fábrica de Virrey del Pino para dar cumplimiento, ¿no?, a las nuevas normas de seguridad e higiene que tienen como principal objetivo preservar la salud de todos nuestros empleados. Todo eso se hizo en conjunto con el ESMATA, que es el gremio que tenemos en el centro industrial, y también fundamentalmente basándonos en las experiencias que hicieron otras plantas de Daimler en el mundo, como ser China, Alemania, España y Brasil, que ya tienen más experiencia que nosotros, porque ellos ya iniciaron hace varias semanas su producción, y bueno, están siendo muy exitosas las experiencias que ellos están haciendo, y por eso nosotros también las hemos adoptado acá a nivel nacional. Pero, ¿qué significó, o qué significa este parate, sobre todo dentro de lo que es la parte de la fabricación, la parte comercial y demás, para Mercedes-Benz en particular? Bueno, la pausa productiva fue de aproximadamente dos meses, donde todo lo que es el centro industrial no pudo desarrollar sus tareas habituales, pero sí lo pudimos hacer todos los que podemos trabajar desde nuestras casas, o sea, todos los empleados administrativos pudieron, desde el momento uno, conectarse desde sus casas y desarrollar sus tareas de forma virtual, que también llegó a su proceso de adaptación, pero que fue muy exitoso porque todos tuvimos conectividad, y en lo que respecta a toda la red comercial, bueno, ellos también, si bien algunos municipios y muchas provincias ya han restablecido sus actividades, nuestra red comercial pudo seguir dando soporte a todas las consultas de nuestros clientes, y también dando servicio en todos los casos que se trataran de vehículos comerciales vinculados a actividades esenciales. Es decir, en ese sentido, la actividad siguió dando un buen soporte a nuestros clientes. Bueno, hay una cosa que uno siempre lo plantea y lo maneja, ¿no?, y lo damos a conocer, lo que es la visión y la misma responsabilidad social que tiene la empresa, en este caso en particular, sobre todo dentro del área de operación. ¿Cómo le van llevando adelante eso? Sobre todo en medio de toda esta situación, ¿no?, con la pandemia, el aislamiento y demás. Bueno, nosotros lo estamos llevando muy bien, o sea, ya nos estamos acostumbrando en esta tercera semana a todo lo que es vivir el nuevo protocolo de seguridad, que ya arranca desde el traslado de todos nuestros empleados al centro industrial, que como seguramente sabés lo hacemos con transporte privado, donde cada una de las personas ahora se sienta, digamos, distanciado de sus compañeros como para respetar esta distancia social. También todos los días respetamos de viajar de ida y de vuelta en el mismo micro como para tener una trazabilidad en el caso de que se detecte un caso sospechoso, poder identificar rápidamente quiénes son las personas que estuvieron cercanas a esta persona sospechosa. Después, al ingresar al centro industrial, nosotros tenemos la toma de temperatura, pasan también por alfombras sanitizantes para limpiar sus zapatos, como así también por la entrega de todas las instrucciones y tapabocas que son de uso obligatorio. Después también en los puestos de trabajo, en las distintas plantas, se han adaptado las tareas para dar cumplimiento al distanciamiento, o sea, hay algunas estaciones donde trabajan muchas personas muy cerca y bueno, todas esas tareas ahora se desarrollan de una forma distinta. Y después también lo que es un cambio bastante importante es el comedor, o sea, es la pausa del almuerzo, donde también antes estábamos acostumbrados a sentarnos en mesa con muchos compañeros, ahora nos sentamos de a dos personas y todos los días compartimos el almuerzo con el mismo compañero como para volver nuevamente al tema de la trazabilidad en el caso de que surja un caso sospechoso. ¿Cómo se han cambiado los códigos, no? O sea, ¿cómo se tuvo que ir modificando todo el accionar de cada uno de los habitantes? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario de tu parte. Es algo que estamos viviendo todos, pero a mí me parece que estamos siendo muy pacientes y respetuosos, ¿no?, del otro fundamentalmente, porque tenemos ya bien, digamos, considerado que esto lo tenemos que hacer entre todos. Algo, Vero, que también está en medio de todo esto, ¿cómo fue el proceso o por lo menos cuáles fueron los trámites que tuvieron que hacer ustedes, en este caso la empresa en particular, para que se les diera el pulgar arriba, el ok para que comenzaran a funcionar el 26 de mayo? Bueno, nosotros, basándonos en las distintas normativas que fue disponiendo el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, hicimos nuestras presentaciones. En nuestro caso, nuestro centro industrial está localizado en la Municipalidad de La Matanza, con quien hicimos un muy buen trabajo para poder completar todas las informaciones que ellos requirieron de parte nuestra y obtener por parte de ellos la autorización como para empezar el 26 de mayo, de forma gradual, porque eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. No estamos trabajando con el 100% de las personas, sino solamente el 50% como para empezar de forma gradual a esta nueva realidad, ¿no? Ahora, en medio de todo esto también hay una cuestión que es fundamental y estamos hablando desde la parte empresarial específicamente. ¿Cómo aborda la firma, la fábrica Mercedes-Benz esta situación? Porque hay un apriete de cinturón dentro de lo que es el tema económico, cómo llevar adelante, cómo resolverlo. O sea, ¿cuál es la visión que tiene la fábrica en ese sentido? Bueno, claramente que esta situación fue no considerada en ninguno de todos nuestros planes, porque la verdad que no... No, nadie la consideró. No, no la consideró nadie. Sin embargo, bueno, como no es un hecho aislado acá en la Argentina, sino que se dio en todo el mundo y se dio en muchas plantas del Daimler, nosotros estamos ajustando todo lo máximo posible en el sentido de adaptarnos y allornarnos a esta nueva realidad como para reducir el impacto negativo y preparándonos para tener un futuro más prometedor, ¿no? O sea, con estas nuevas condiciones tratar de hacerlo lo más rápido posible como para poder de vuelta llegar a lo que son nuestros objetivos. Ahora, también en medio de todo esto, Vero, yo sé que han puesto una serie de concesiones o por lo menos de beneficios para los usuarios, básicamente para quienes son los clientes de la firma de la empresa. ¿Nos podés contar algo al respecto con el tema de las garantías y demás? Sí, cómo no. O sea, en ese sentido, seguramente que durante este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, muchos de nuestros clientes han llegado al final de sus garantías o tienen que hacer mismos servicios de sus vehículos, de nuestros concesionarios y todo eso se está renovando con cada una de las extensiones del aislamiento. Es decir, nuestros clientes siguen manteniendo sus condiciones de garantía y van a acercarse a sus concesionarios habituales al momento que lo puedan hacer. Pero mientras tanto, siguen teniendo la garantía de Mercedes-Benz. Ajá. Y aquellos que compran un vehículo en este momento también tienen un beneficio, ¿no? O sea, es una diferencia que se ha implementado. En el caso de autos, específicamente, lo que estamos confirmando es, con mucho gusto también, la extensión de la garantía a tres años como para darle un beneficio adicional a nuestros clientes de autos. Sí, se extendió en un año la garantía y concretamente sin límite de kilometraje. Bueno, esas son cosas justamente que cada uno de los usuarios mire bien y las tiene que conocer porque además en un momento donde, entre otras cosas, el vehículo muchas veces pasa a ser lo que es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, esto también ayuda a sobrellevar una situación porque si uno se tiene que desplazar por una cuestión de tránsito o lo que fuere, no se puede usar el transporte público y demás, bueno, esto también ayuda, ¿no? Para poder, por lo menos, allanar el camino. Sí, claramente. Y como te comentaba antes también, o sea, lo que estábamos hablando recién está referido a autos y para nosotros los vehículos comerciales, que son otras líneas de producto que también manejamos, el hecho de haber podido estar acompañados y muy bien acompañados de nuestra red de concesionarios para atender las necesidades que le fueron surgiendo durante este aislamiento a todos nuestros clientes que están directamente vinculados con servicios esenciales, ya sea ambulancias, camiones, mismos micros, buses, ¿sí? O sea, eso se pudo hacer con el acompañamiento de nuestra red. Claro, porque aparte vos estás mencionando justamente lo que son, por ejemplo, los vehículos de gran porte, hablamos de los camiones. Ahí uno tiene que abordar lo que es el traslado de alimentación, el tema de los medicamentos. O sea, todo está cubierto dentro de ese armado. Las ambulancias ni hay que hablar al respecto, ¿no? Porque es una unidad y vuelta permanente. Así que, bueno, yo quería que se comentara esto y me encanta que vos mismas lo puedas dar a conocer con cada uno de los detalles. ¿Planes que estén por delante? Nuestros planes, bueno, también seguir con muchas de las actividades que, bueno, como te comentaba la otra vez, de responsabilidad social empresaria, donde estuvimos también bastante activos durante la época de pandemia, analizando diversas colaboraciones, donde estuvimos trabajando con ONGs aliadas y donde ahora también, si Dios quiere, en los próximos días vamos a estar empezando con participación virtual de especialistas del centro industrial para con los chicos del colegio técnico que ahora también están aprendiendo de esta realidad virtual. Y, bueno, como ellos están acostumbrados a acercarse al centro industrial para hacer algunas prácticas, ahora vamos a acercarnos de una forma distinta y esperemos que sea muy exitoso para ellos. Y, bueno, después, más allá de eso, seguir trabajando en lo que son nuestros productos, nuestros servicios, para seguir acompañando a nuestros clientes. Primero, un placer poder conocer cada uno de los detalles y ahí hay un desafío, ¿no? Porque cuando uno habla de lo que es el tema de capacitación específicamente, allí en lo que es el mismo centro y demás, hay cosas que las tienen que hacer en el lugar, en el taller y en el momento. ¿Cómo lo resuelven eso? No sé si entendí correctamente tu pregunta. ¿Me repetís, por favor? Claro. Quienes se capacitan en la parte, por ejemplo, en la parte mecánica y todo lo demás, necesitan el manejo material de cada una de las cosas, no solamente a través de lo que es una clase virtual en este caso. ¿Cómo lo resuelven? Sí, ahora te entendí. Gracias por reiterar tu pregunta. Bueno, nosotros también tenemos un centro de capacitación que está realizando todos sus cursos ya hace varias semanas de forma virtuales, es decir, todos los empleados de los concesionarios que habitualmente toman cursos de especialización con nosotros, lo están haciendo también a través de plataformas virtuales, como para también aprovecharnos de este tiempo donde se da una dinámica distinta y donde capaz que tenemos más tiempo también para capacitarnos en ciertos aspectos que en el día a día capaz que con la vorágine que teníamos antes no lo podíamos hacer. Sí, yo creo que se han cambiado los tiempos en todo sentido, o sea, hemos modificado absolutamente todo. Vino, un placer como siempre hablar contigo, ¿eh? Igualmente, Mabel, muchas gracias por el espacio, que sigas muy bien. Bueno, lo mismo te digo, ¿eh? Un cariño muy grande para todos. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Mira, la licenciada Verónica Nieman, ella es la jefe de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de la firma de la empresa Mercedes Benz Argentina. Gracias. 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 Hola, Mabel, muchas gracias por tu llamada y tu comunicación. Me alegro sentirte bien. Bueno, lo mismo digo, Vivi. Bueno, contémosle a nuestra audiencia. Viviana es la presidente del Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable en la provincia de La Rioja. Primer instituto, Vivi, ¿no? Así es. Así es. Es el primero y el único en el país. Mira, gracias a Dios, hay varias provincias que quieren replicar el modelo y así que, bueno, anduvimos incluso junto con el pacto global el año pasado, el anterior pasado por varias provincias también, dando a conocer tanto el trabajo del pacto como el instituto para motivar también, ¿no?, al resto de los gobiernos porque, bueno, este instituto es un organismo que depende del gobierno de la provincia de La Rioja. Está bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria. Así que hemos recorrido bastante las provincias y en unas jornadas que el pacto le ha denominado el rol de los gobiernos en la promoción de la sostenibilidad. Así que ahí acompañamos bastante y, bueno, y ojalá que se sumen muchos gobiernos a esta iniciativa. Ojalá que sí. Y acordate cuando comenzamos nuestras charlas y nuestros diálogos años A, cuando todavía no se quiere... No digamos tanto. Sí, bueno, pero, a ver, eso es una experiencia. Listo, ya está. No, ya está. Pero en esa época todavía no existía y no estaba conformado lo que es el instituto como existe en este momento. O sea que han sido pasos que se fueron dando y fue una siembra y acá sé todo lo que estuviste haciendo al respecto y, bueno, hay que darlo a conocer y que se sepa absolutamente. La semana pasada estuvieron de mucha actividad, ¿eh? Sí, sí, bueno, por lo general, bueno, ahora están siendo actividades virtuales, conferencias en línea, estamos utilizando esa nueva metodología de trabajo, aunque ya estamos con algunas reuniones presenciales en cuanto a los ámbitos de gobierno, extremando todas las precauciones, por supuesto, pero sí, la metodología de trabajo prevalecido ha sido sobre todo lo de teletrabajo. Hoy estuvimos, sí, con un webinar muy interesante, que lo ha organizado el Pacto Global el 3 de junio, el miércoles pasado, y realmente, bueno, agradecer eternamente al Pacto Global, son muy generosos, y también, por supuesto, a las dos colegas con las que participé en el panel, que, bueno, Andrea Ávila, CEO de Llanza, y Paula Altadilla, directora de Whirlpool, que, bueno, con muchísima experiencia, toda la expertise que le dan, ¿no?, la práctica en sectores privados, nos han podido también orientar y dar a conocer cómo han transcurrido esas empresas en estos tiempos de pandemia. Bueno, la pregunta es esa, Vivi, ¿cómo transcurrieron las empresas en estos tiempos? Bueno, mira, yo tengo que hacer un mix acá, contarte cómo transcurrió el gobierno y junto con las empresas, cómo se abordó, ¿no?, esta época de crisis. El gobierno acá en la provincia, esta gestión del gobernador Ricardo Quintela es nueva, comenzó en diciembre, entonces casi todo su gabinete, bueno, es nuevo, ¿no?, son flamantes funcionarios que, por supuesto, tuvieron que trabajar en equipo de una manera, bueno, salir bien fortalecidos, digamos, de esta situación y se ha puesto todo a disposición porque los intereses o las agendas que tiene la administración pública son diferentes a las privadas, ¿no es cierto? Acá prima, en el gobierno prima las cuestiones de interés público, pero también está en este entorno tan cambiante como las privadas, entonces hubo que adecuar muchísimos procedimientos de la administración pública, como bien sabemos, son estáticos, burocráticos, si se quiere, son rígidos, y esto tuvo que, bueno, modificarse, reconvertirse urgentemente para dar solución a toda la población, no toda la provincia. De manera conjunta con las empresas también, yo quiero comentarte que aquí en la provincia se respira mucha conciencia cívica, está bien ordenada la provincia, tienen esta conciencia ciudadana y de responsabilidad social por lo general, y las empresas también. Entonces las empresas, la mayoría, porque bueno, hay excepciones, pero la mayoría de las empresas que están acá en la provincia han respetado, ya se atablan los protocolos, pero fundamentalmente han cuidado mucho a sus trabajadores, a sus trabajadores y a las familias de sus trabajadores. Incluso te digo, hubo empresas, bueno, que con mucho altruismo, ¿no? Aparte de reconvertirse, también han aportado a la comunidad, han hecho donación de alimentos, bueno, de barbijos, de camisolines, de mantas polas, de zapatillas, bueno, estuvieron, digamos, comprometiéndose con la sociedad y con los sectores más vulnerables que, bueno, por supuesto, como aquí en todo el mundo, no le he estado pasando bien, ¿no es cierto? Bueno, lo que vos estás planteando, Vivi, es justamente eso, ¿no? No solamente un discurso de lo que es la responsabilidad social, sino llevarlo a la práctica, con hechos y de manera puntual. Tal cual, tal cual. Para eso también el gobierno, por supuesto, acompañó, les ha brindado también un fuerte apoyo, ¿no es cierto? Porque a más de 800 empresas y emprendedores, bueno, les otorgó créditos blandos por 150 millones de pesos fue el total, pero créditos muy blandos, pases cero, con periodo de gracia, amplio. Entonces, esta coordinación y esta articulación entre empresa y gobierno realmente acá en la provincia funciona bien, pero también porque creo que hay, digamos, un sistema de confianza entre la empresa y el gobierno y el gobierno y la empresa, ¿no es cierto? Y esta base de confianza, si se quiere, se logra a través, bueno, de que cada uno de las administraciones también tienen valores éticos incorporados y de transparencia, ¿no es cierto? Porque si no, el gobierno no podría coordinar o sentarse a una mesa de diálogo con empresas que realmente, bueno, sean corruptas o fraudulentas. Bueno, esto acá en Los Riojas no ha pasado, es más, el gobernador se ha sentado, él personalmente, a dialogar con sindicatos, bueno, con empresas, para que todo este tiempo de pandemia, bueno, sea mitigado, si se quiere, por decirlo de alguna manera, ¿no? En algún aspecto, porque sin duda igual ha repercutido y ha impactado fuertemente a todos los sectores, sin duda. Ahora, lo que vos estás planteando, Vivi, es justamente un criterio y una conciencia de lo que es la integración en una sociedad, porque cuando se trabaja en conjunto y se tira todo para el mismo lado, las cosas se resuelven de una manera diferente, o sea, no es cuestión de tratar de hacer la quintita para mí y nada más si se terminó la historia. Si nos ponemos a trabajar todos juntos, aunando esfuerzos y compartiendo los criterios, bueno, vos estás dando los resultados. Así es, así es. Sobre todo, mira, nosotros somos 300.000 habitantes en toda la provincia, la mitad casi está acá en capital, ¿no? Entonces, bueno, no es una provincia grande, pero la sociedad también después recompensa esas actuaciones, ¿no?, de las empresas y de las organizaciones privadas. Recompensa o no, o castiga si se quiere, porque en algún momento cuando alguna empresa o algún sector salió a remarcar algunos precios inmediatamente, se pusieron en marcha, por supuesto, los sistemas de control del gobierno, se retrotrajo eso y, bueno, y volvimos a transitar este camino, ¿no?, de la ética, que te digo yo, y que la sociedad repudió, por supuesto, ese accionar de, bueno, de esas organizaciones que estaban actuando mal. Entonces, acá la sociedad es como que es un movimiento, digo, que tiene de abajo hacia arriba y que va regulando, si se quiere, a las organizaciones y al gobierno también, por supuesto, de alguna manera, digo, con licencia social, si se quiere, ¿no? Acá, para operar alguna organización tiene que tener licencia social, sino la sociedad, bueno, pero demanda, por supuesto, y bueno, de eso se trata, de que si el gobierno pedía responsabilidad ciudadana para que cada uno de nosotros nos quedáramos en casa y que se empiecen a arbitrar todos los medios y los mecanismos necesarios para que empiecen a funcionar todos los, digamos, los procedimientos, los procesos, tanto en el sector privado como en el público, los protocolos y todo lo demás, por supuesto que había que actuar de manera inmediata y de manera efectiva, porque la sociedad también estaba haciendo un gran esfuerzo en todo esto. Entonces, el gobierno tiene que darle un buen resultado y así fue, así pudimos transitar este camino, todavía lo estamos haciendo, por supuesto, pero dio un buen resultado. Así que hace casi, creo, 20 días no tenemos nosotros casos positivos de COVID, estamos transitando ahora una cuarentena más, digamos, si se quiere, ahora no es un aislamiento social, sino un distanciamiento social. Ah, bien. Una cuarentena un poquito más flexible, los comercios ya tienen permitido, bueno, la apertura en horario matrimonio y despertino, se transita, por supuesto, se circula según la terminación del DNI, con barbijo, con todas las precauciones necesarias, pero se está de poco haciendo las aperturas, ¿no?, de todos los sectores económicos y pidiéndole a la población, bueno, por supuesto, que estrene las medidas, para que no tengamos que retroceder en esta fase, en esta fase que vamos bien, que estamos muy bien, porque han respondido bien las empresas y han respondido bien las instituciones y las organizaciones también. Bueno, eso es una muestra justamente de lo que estábamos hablando, ¿no?, cuando los trabajos se hacen en conjunto, se puede lograr un objetivo con mayor anticipación. Ahora, los pasos próximos, ¿cuáles son? Estamos hablando, por ejemplo, de la apertura completa de los comercios, el tema de las asistencias a clases, ¿se habló en algún momento de poder hacer una evaluación en ese sentido o algo? No, con el inicio de clases y con el regreso a sus trabajos habituales de los empleados de la administración pública todavía no, todavía eso se está, bueno, dejando un poquito más para adelante. De todas maneras, los niños y las niñas acá en la provincia han tenido clases, ya sea a través de Internet, y como nosotros tenemos muchas zonas rurales, no hay conectividad. Claro. Entonces, se les ha, bueno, se les ha provisto del material de manera impresa, se han utilizado otros canales para llegar a niñas y niños para que puedan tener de alguna manera también, ¿no?, los contenidos de las currículas correspondientes. Sin duda, sin duda, hay algunos sectores en donde no se ha llegado, pero bueno, seguramente cuando se reinicie van a retomar las clases con, bueno, un esfuerzo por parte de los docentes también para poder nivelar, ¿no?, y abordar los contenidos que se deberían estar dando. Bueno, de todas maneras, creo que estas medidas han sido efectivas porque la realidad nos está demostrando así, que han sido efectivas muchas veces, bueno, quizás para algunos les haya resultado en algún momento tediosas, pero la decisión del señor gobernador y de todo su gabinete ha sido cuidarnos, cuidarnos mucho, y bueno, y que gracias a esas medidas ahora la actividad económica se está reactivando porque si estuviésemos enfermos no se podría reactivar ningún tipo de actividad económica, productiva, entonces estamos bien, estamos sanos y podemos emprender el camino, bueno, hacia la reactivación, ¿no?, de económica, financiera de todos los sectores. Sí, me parece bárbaro y además hay una cuestión que es fundamental, ¿no?, vos estabas mencionando lo que es este tema de la flexibilizar el aislamiento o la cuarentena. Hay algo que, y acá particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia, se mantiene con medidas muy restrictivas. Esto también influye sobre lo que es el valor emocional o el comportamiento emocional de las personas, porque también hay que atemperar, el ser humano no es un ente como para vivir en absoluta soledad. Somos de comunidad, somos de sociedad, somos animales comunitarios, no hay otra, ¿viste? Entonces, de repente, volver a adaptarnos, upa, es complicado. Sí, 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 así es, somos seres sociables y, por supuesto, vivimos de presencias, ¿no?, no de ausencias. Tal cual. Entonces, bueno, sí, gracias a Dios nosotros podemos volver, bueno, a tomar contacto. Todavía las reuniones familiares no están permitidas, pero bueno, creo que va a ser el próximo paso, sin duda, porque se van a comenzar a abrir bares y restaurantes con cuatro o cinco personas por mesa, manteniendo, por supuesto, la distancia que corresponde entre mesa y mesa, con toda la limpieza, ¿no?, que implica el negocio, la superficie y todo lo demás, con todos los protocolos, porque eso sí se está examinando que los protocolos realmente se cumplan. Así que, bueno, seguramente dentro de poco vamos a poder reunirnos, al menos, con mínimo, o máximo, en todo caso, un máximo de diez personas, supongo yo, ¿no?, y ahora que se acerca, bueno, el Día del Padre, quizás para esa fecha, pero bueno, esto se va observando día a día. Son medidas que el gobernador y todo el equipo, por supuesto, bueno, las va determinando, según cómo va evolucionando, ¿no?, todo este tema de la circulación virósica, así que por ahora está todo controlado, el sistema de salud está fortalecido, gracias a Dios también. Ayer la empresa Tetra Pak ha donado dos módulos para equipados, totalmente equipados, ¿no?, dos módulos hospitalarios equipados con camas, con respiradores, para uno de los hospitales, de acá de nuestra provincia, en donde, bueno, va a servir seguramente para, bueno, para alojar ahí a las personas que estén enfermas de COVID. Ojalá que las camas no tengan que ser utilizadas, ¿no?, siempre uno dice eso. Ojalá, ojalá. Pero bueno, vos estabas mencionando lo de la empresa Tetra Pak, que además siempre ha tenido una visión y una actitud muy, pero muy solidaria dentro de lo que es el entorno, ¿no?, o sea, por lo menos desde lo que yo tengo conocimiento. Sí, nosotros trabajamos muchísimo con Horacio Martino, que es el gerente de sustentabilidad del CONOSUR, él nos ha empezado también en algún momento a adentrar en algunas cuestiones como de economía circular, ya hay ahora un departamento acá, San Agasta, que también está ya incursionando en esta temática, ya es una prueba piloto, son ciudades realmente que se van a poner, digamos, a trabajar bajo la economía circular, en donde el tesillo de uno es materia prima de otro, y que no tan solo sirve para cuidar el ambiente, sino también para generar empleo genuino, ¿no? Y creo que es una de las herramientas que tenemos que tomarlas y trabajarlas, porque sin duda hoy nos va a hacer falta trabajar en estas ideas creativas, si se quiere, y en este... y ponerlas en práctica, porque comenzar a también a generar empleo, bueno, es una de las premisas que hay que tomarlas sin duda y abordarlas. Y dentro de los ODS, por supuesto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es uno que Naciones Unidas nos dice que debemos no relegar, ¿no? Claro. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por supuesto, el fin de la pobreza, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, bueno, trabajo decente y crecimiento económico, que es el 8 que te decías recién, y la reducción de las desigualdades, que es el número 10, los vamos a tener que abordar de manera mucho más firme, mucho más fuerte, con una agenda que, bueno, que no dé lugar a, digamos, a descuidos, que haya que mantenerla, que empezar a trabajarla la agenda, ¿no? Y, bueno, y hacer cumplir las metas. Y más ni menos, y a la par de eso, mientras vos vayas haciendo eso, yo te voy a seguir jorobando para que le sigamos contando a la gente todo lo que se hace al respecto. ¿Te parece? Sí, sí, cómo no. Dale. Bueno, Vivi, un placer, como siempre, poder hablar contigo. Hace rato que no teníamos una charla como para poder... Muchísimas gracias, Mabel. No, la verdad, mira, yo te agradezco porque esto también es federalizar la responsabilidad social, que yo siempre pido, porque muchas veces se hacen muchas acciones de responsabilidad social o simplemente en programas de responsabilidad social, bueno, en sectores, bueno, organizaciones privadas, ¿no?, de gran importancia, pero que lo hacen en la Casa Matriz, en donde están, ahí en las comunidades donde se están, tienen su sede central. Y yo siempre pido, ¿no?, también se mire un poco al interior del país y que, bueno, también se implementen esos programas acá en nuestra provincia, como en todas las otras provincias que también lo necesitan. Yo te agradezco porque esto es una manera muy efectiva también de, bueno, de federalizarlo y de comunicar para todas las otras localidades y también para motivar a los gobiernos para que se sumen, para que puedan incorporar, institucionalizar áreas como el Instituto de Responsabilidad Social, que es el que tiene acá la provincia, que no reciba porque yo esté a cargo, sino porque está dando buenos resultados, sin duda. Entonces, bueno, solicitarles que institucionalicen sus áreas y que, bueno, que juntos nos pongamos a trabajar y a delinear, ¿no?, acciones en conjunto para que realmente logremos la sustentabilidad que necesitamos. Claro que sí, Vivi, aquí agradecer, y vos sabés que siempre yo planteo lo mismo, ¿no? La República Argentina no va desde la General Paz hasta el Río de la Plata, va desde el norte al sur, del este al oeste, si tomamos la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico y desde la Quiaca hasta la Antártida, o sea, todo es Argentina. Así es, así es. Vivi un beso enorme y, bueno, felicitaciones por todo lo que se está haciendo y seguimos charlando. ¿Dale? Muchísimas gracias a vos y por todo el trabajo que vos también difundes. Muchas gracias, un abrazo a la, bueno, a la distancia, pero con mucho afecto. Un abrazo virtual. Gracias, Vivi. Un besito enorme. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era nuestra charla en diálogo con la licenciada Viviana Simone, que es la presidenta del Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable en la provincia de La Rioja. Y estuvo aquí, en Estrategias que suman. M1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Recorrida federal. Estamos teniendo hoy en estrategias que suman. Estuvimos en la provincia de Buenos Aires, nos fuimos a La Rioja y ahora me voy a Tierra del Fuego. A mi provincia, a la capital, a Ushuaia. Maya, Maya Muriel está allí. ¿Cómo andás, Maya? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mabel. ¿Cómo andan por aquí? Bien, bien, bien. Yo bien. Y entre otras cosas, te voy a contar un secreto. Me puse a ver el documental Isla de Plásticos y quedé asobrada con las cosas que vi. Te juro que se me erizó la piel en todos los aspectos. Y sé que es justamente uno de los temas que han abordado allí el fin de semana. Y quiero que me cuentes, a ver cómo estuvo toda esta presentación, esta charla. ¿Cómo que se habló del Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Qué fue el 5? ¿El 8? Bueno. Ayer, el Día de los Océanos. El Día de los Océanos, sí, exacto. Bueno, mira, la realidad, bueno, primero y principal, el tema del documental, la verdad que estaría muy bueno que lo puedan ver la mayor cantidad de gente, o sea, y poder compartirlo, porque creo que visibiliza el problema, ¿no? El tema que venimos hablando ya hace varios años, el problema de los plásticos de un solo uso, y bueno, ver, en ese caso, República Dominicana, y bueno, la isla y Haití, la problemática que tienen, muy profunda, muy arraigada, y bueno, o sea, creo que el pensamiento es evitar, es cegar, o sea, si bien esto es mundial, ¿no? Y ese plástico va al océano, y el océano se reparte por el resto del mundo, no es que es una problemática local, y pensar ya en medidas, leces, ordenanzas que empiecen a limitar su uso, o sea, como primera, o sea, como primera, este, llamado a atención. Lider paso, sí, sí, tal cual. Exacto. Esta idea, bueno, surge de la ONG Vamos a Hacerlo, de Argentina, que nos invita, tanto a Óscar Oviedo, que es de República Dominicana, de la ONG Vida Azul, y a nosotros, acá a Limpiar Ushuaia, por esto que, bueno, que somos islas, que tenemos la dinámica y las problemáticas de la gestión de los residuos de islas, con diferentes problemáticas, pero no deja de ser una realidad el hecho de que la basura que se produce realmente en las islas, y más cuando son alejadas, hace que sea más importante, o sea, o que haya que tener muy en cuenta la gestión del residuo, ¿no? Bueno, así que la idea y la propuesta fue que en el Día del Ambiente pudiéramos hacer una charla, un debate, después de ver la isla de plástico, en conjunto también con la Universidad UFLO, que yo, la verdad, que no conocía, con Mauricio Cobollo Rueda, que es encargado, si no me equivoco, en la parte de higiene ambiental, seguridad e higiene ambiental de la universidad. Así que, bueno, entre los cuatro lo que hicimos fue un poco un debate y que la gente pudiera hacer consultas y hablar sobre esta gran, gran, gran problemática que es la gestión del residuo y en especial el tema del plástico y en el caso de República Dominicana de lo que nosotros llamamos telgopor, un gran, gran tema a resolver, ¿no? Ajá. Bueno, ¿cuál es la reacción o por lo menos cuál es el planteo por parte de la sociedad, que es lo que a mí siempre me preocupa, ¿no? Porque uno puede hacer mucho hincapié en lo que son las cosas, pero también se necesita una respuesta social. Totalmente. Nosotros lo que siempre apostamos y creo que todos estamos trabajando desde ese lugar, o sea, te hablo de las ONGs y movimientos y todo lo que está surgiendo tiene que ver con eso, llegar a la gente a través de, o sea, de poder hablar del tema y educar, o sea, de una educación ambiental, si quieres, desde otro lugar, ¿no? Bueno, insistimos siempre en el tema de la educación ambiental, qué importante sería de que se imparta en el aula, pero no esporádicamente o porque a un docente le interesa la temática, sino que realmente sea un abordaje, digamos, curricular a lo largo de todo el año, porque creemos que todo esto que está sucediendo tiene que ver justamente con la falta de educación ambiental, el desconocimiento, que eso tenés que generar un interés, o sea, tenés que tener un interés personal para ver, por ejemplo, un documental como este, no es algo que se encuentre habitualmente, sino que hay que buscarlo, ¿no? También se ve muy bien y claramente en el documental la respuesta de las autoridades frente a una problemática tan grave que muchas veces está vinculada a las decisiones a lo económico y se deja de lado la salud porque lo ambiental es una cuestión de salud, ¿no? No solo para el ambiente, es para las personas, ¿no? Que habitan. Y bueno, la verdad que yo realmente creo que el debate estuvo muy interesante, que la gente que se sumó quiere y busca y está buscando formas, digamos, de resolver y la realidad creo que todos llegamos a esta, como decir, como un pensamiento de la importancia de aprender a sumarnos y desde el lugar que ocupamos, en el caso nuestro estamos en la Patagonia, en una isla pequeña, al fin del mundo y qué importante es vincularnos, ¿no? Pensar que estábamos vinculados con otras ciudades, había gente de Mar del Trata, de Rosario, había gente de Montevideo, Conectada, de El Salvador, de República Dominicana y poder estar debatiendo, buscando soluciones en conjunto de diferentes partes del mundo me parece que eso es motivador, ¿no? Por un lado, ¿no? Como, bueno, ante esto que es tan terrible eso creo que, bueno, nosotros quizá porque vimos el documental y entendemos lo que estamos hablando quizá el que vea el documental y pueda visibilizarlo, que es la cantidad de plástico o sea, son realmente plazas en donde prácticamente ya no se pisa arena parques nacionales que están siendo destruidos por la presencia de plástico o sea, la gente prácticamente vive arriba de la basura y cuando hay una tormenta todo eso baja directo al mar. Así que, bueno, frente a esa realidad lo motivador es que existen cada vez más personas que se están despertando, ¿no? Qué bueno que es eso y además, a ver, a uno se le ocurre, a mí particularmente digo, qué bueno que estaría, por ejemplo, dentro de lo que es la educación poder hacer una difusión en los mismos establecimientos educacionales de un video como este. Porque las cosas que aprenden los chicos, los infantes después las replican de manera permanente durante toda la vida o sea, que sería como una estrategia como para poder llevar adelante Sí, igual yo en ese momento, pues también lo charlamos en el debate estamos en una situación en la cual antes se podía hablar un poco más de los chicos y de la importancia de ellos que iban a cuidar Hoy no hay tiempo que ellos crezcan, ¿sí? O sea, hoy justo miraba un video de España en donde, viste que se habla mucho que para 20 y 50 va a haber más plástico en el mar que peces ¿no? Es uno de los, digamos, destacados que se ha dicho y bueno, este hombre era un pescador de 60 años decía, bueno, nosotros ya hemos llegado a este punto dejamos ya nuestras redes sin más plástico que peces ya no tiene sentido salir a pescar, ¿no? Terrible, me pareció que una persona se ha pasado, no sé, creo que hacía 40 años que pescaba y toma la decisión, no por querer jubilarse, sino porque ya lo único que pesca es plástico Claro Y bueno, ya no hay un año, dos años, tres años más porque la cantidad de toneladas que llegan al mar día a día no sé si hay tiempo para educar a los chicos, sino que acá hay que educar a los grandes Bueno, está bien, a ver, me parece bárbaro, Maya hay que educar a los adultos para que lleven adelante lo que son las acciones Ahora, al mismo tiempo, poder educar a los chicos para que no repliquen después las malas costumbres Totalmente, a lo que voy es que no hay, o sea, creo que acá la mirada no está en el chico sino allá en el adulto Si bien hay que hacerlo, y coincido que esto tiene que estar, lo dije antes o sea, que tiene que haber una currícula de educación ambiental en las escuelas no es ahí, ahí no está la solución inmediata, ¿no? Creo que la solución inmediata es, primero, que podamos tener una ley nacional de prohibición de plástico de solo uso están los proyectos presentados, hay un proyecto muy importante que nosotros también acompañamos, que lo presentó la diputada Brenda Austin por Córdoba, el cual está pendiente por suerte ahora se ha presentado, por ejemplo, la desplastificación del Congreso de la parte del Senado, para que no utilicen más descartables en el Senado pero hay que empezar a actuar, o sea, dejar de debatir y empezar a tomar acciones concretas en donde lo que se busque es disminuir y rechazar, reducir todo lo que tenga que ver con plástico de solo uso como inicial, ¿no? que creo que, bueno, tiene que ver con lo que estamos haciendo y como estamos acá en Tierra del Fuego, bueno, por suerte ya tenemos un inicio y justamente esta semana presentamos, la semana pasada, un proyecto de ordenanza para la prohibición de hisopos, de plástico y tenemos reunión para tratar el tema también de la desplastificación a nivel provincial del estamento estatal, ¿no? de lo que tiene que ver con el Estado de Tierra del Fuego o sea, la provincia de Tierra del Fuego Es agradecer una nueva charla que tengamos porque, bueno, se me está terminando el programa, Maya te voy a llamar para que me cuentes justamente cuáles han sido los pasos al respecto ¿te parece? me parece bárbaro, Mabel así que, bueno, nada invitarnos a ver la isla de plástico ni más ni menos no se van a perder un segundo y te atrapa y te agarra así que hay que sentarse y verla no hay excusa te mando un abrazo enorme gracias por la charla no me asaparatas también, hasta luego hasta luego bueno, ya estamos en los minutitos finales los dos minutos finales de lo que es el programa cortito, cortito un par de noticias, ¿eh? un proyecto privado impulsado desde la meseta del Chubiu trabaja para conectar a internet a toda la zona se trata de una empresa proveedora local, Gastre que comenzó en el año 2018 actualmente genera acceso a una gran proporción de comunidades de Gastre, Gangán y Paso del Sapo el proyecto comenzó a desarrollarse en diciembre del año 2018 y genera actualmente acceso a algo más del 40% de las familias en las localidades Gangán y Gastre y a un 25% de los domicilios de Paso del Sapo que ya cuentan con conexión eléctrica una más y está relacionada justamente con el norte argentino una campaña salteña sobre responsabilidad social fue seleccionada por Google la campaña la responsabilidad que nos une de cerveza salta fue seleccionada como caso de éxito y como uno de los mejores ejemplos de estrategia de marketing en tiempos difíciles en ese sentido la campaña de la responsabilidad que nos une la cerveza salta fue tomada como referencia por los exitosos resultados ¿cuáles son las cosas que nos unen? incluso en tiempos de aislamiento esa es la respuesta que da cerveza salta marca de la compañía CCU en la campaña que se titula como dice su eslogan el sabor que nos une la creatividad que nos recuerda que a pesar de estar confinados seguimos unidos por la responsabilidad social punto final para nuestras estrategias que suman si les parece bien y esperamos que así sea nos volvemos a encontrar en 7 días un abrazo enorme gracias por estar ahí gracias por estar ahí